Hola amigos, bienvenidos a Angry Birds TV Bueno, que estoy en casa de mi abuela Porque Juanjo ya lo sabe Y aquí está su mascota Periquito, es un periquito Bueno, se llama Perico, que no es un periquito Es un pájaro ¡Amarie, corre! ¿Lo he visto? ¡Uy! Súper loco Es un pájaro bastante loco Me voy a enseñar la casa Toda la casa, menos el salón Porque es que están allí Mis abuelos, mi madre Y la tía que tengo yo A mí nada, esto Me quiero darse lavar los platos Creo Quedan unas revistas sin patatas ¡Qué asco! Ahora voy a enseñar la terraza Esperad Mirad chicos las pistas, ¿habéis visto? Ya está, me he subido a la terraza ya ¡Uy! ¡Mirad qué alto! Quedan tú que estamos Vaya, me puse una pinza A ver este cosa La voy a tirar La voy a tirar Si hay alguien por aquí No importa Bueno Está muy feo lo que haga esto Mira, la voy a tirar por allá Vaya, me ha caído en algo No sé en dónde Pero bueno Aquí tenemos algo Mirad Voy a bajarme Aquí está el baño El espejo me lo enseño Bueno, sí Aquí está Pues mirad ¡Uy! ¡Qué asco! Suelo Bueno Salirme Y apagar la luz Ahora en la habitación Ahora en la habitación Esta de aquí Me ha quedado yo Este es mi saco Una radio vieja Una plancha Esto no está enchufado Mirad Un bolso Estas cosas son viejas Cuando mis abuelos Eran jóvenes Aquí está la cocina Aquí están Están los frigoríficos Vaya, se me lo he dejado abierto Madre mía Me van a apagar Esto con el chocolate Esto ¿Chocolate? Oh, sí El sofá Me voy a tumbar Me he tumbado ¿Veis? Me he tumbado Bueno Aquí está la habitación Es una cosa para hacer deporte Me gustaría sujetarlo aquí Luego que me lo veáis A ver el deporte Podría sujetar Aquí Y hacer deporte Aquí es otra cama Una bandera gigantesca Otro espejo Una lámpara Uy, aquí yo hice la cosa ¿Qué tal de esto? Después Otra luz Ya está Otra, se queda encendida todo el rato Bueno, pues aquí está la habitación de mis abuelos Otro espejo Como siempre Un reloj Este Este me hace Este cuando era muy chiquitito Me lo cogía Lo cogía Muy de vez en cuando Esto no funciona Ah, sí Sí, funciona Sí, funciona Dios, tío, que está ahora bien A ver, esperad Ya está, chicos Se lo he puesto bien Bueno Esperad que vaya en la habitación Acá hay espejos Que lo que puede hacer es Dividirse En muchos Este también lo hacía cuando era muy pequeñito Bueno, chicos Me he ido a esto Porque Porque ya saltan en la cama Voy a quitar las chanclas Y voy a subirme ¡Ajú! Bueno Bueno, chicos Si os ha gustado Necesito darle like Y compartirlo con todos Vuestros amigos Este vídeo ¡Adiós!